Papi, papi, dime Phoebe, me he caído, ay, 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 ayuda papi, abrázame Y haz que deje de doler Phoebe, Phoebe, aquí estoy, ven a mis brazos y enséñamelo Respira hondo y ya verás cómo se cura en un pizcás Mami, mami, dime Phoebe, me he hit de daño, ay, 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 ayuda mami Y abrázame y haz que deje de doler Phoebe, Phoebe, aquí estoy, ven a mis brazos y enséñamelo Respirando y ya verás cómo se cura en un pizcás Neños, ¿listos para darse un baño? ¡Sí! Champú, champú, hay que usar champú Sí, 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 hay que usar champú Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, ¡sí! Sí, 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 hay que usar el gel Bien, 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 es bueno para ti Bien, 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 me encanta, ¡sí! Con el gel frota bien Toalla, toalla, hay que usar la toalla Sí, 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 sí Turu 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 con la toalla Se cante Turu 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 Se cante Turu 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 Se cante Turu 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 Se cante Cabeza Hombros Piernas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Piernas Pies Todos juntos Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Ojos Oídos Boca Y nariz Cabeza Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Ahora más rápido Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Cabeza Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Cabeza Oídos Boca Y nariz Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Aún más rápido Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Cabeza Hombros Piernas Pies Piernas Pies Ojos Oídos Boca Y nariz Cabeza Hombros Pien Pies Piernas Pies Feliz cumpleaños Groovy Pero Groovy ¿Por qué lloras? ¿Piensas que nadie se ha acordado de tu cumple? Oh ¿Piensas que nadie se ha acordado de tu cumple? Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos un triaños feliz ¡Ja ja ja ja! ¿Ves Groovy? ¡Te habían preparado una sorpresa! ¡Felicidades! Lávate las manos hasta que termine la canción Pon jabón, tutururuturu, pon jabón, tutururuturu, pon jabón, tutururuturu, pon jabón, tutururuturu, manos limpias Frota bien, tutururuturu, frota bien, tutururuturu, frota bien, tutururuturu, manos limpias ¡Aclárate, tutururuturu, aclárate, tutururuturu, aclárate, tutururuturu, manos limpias ¡Sécate, tutururuturu, secate, tutururuturu, secate, tutururuturu, manos limpias ¡Manos limpias!